con 27 y lamentablemente siguen los robos en mototaxis. Vean ustedes lo que ha pasado en San Juan de Lurigancho. Dos jóvenes estaban caminando tranquilamente por esta calle y aparecen estos dos sujetos que se habían bajado de uno de estos vehículos. De inmediato los golpean, les quitan todas sus pertenencias y una vez con el botín vuelven a subirse a la moto y son dosa, una adelante y una atrás y así escapan. Y lo curioso es que ayer en esa misma zona, en esa misma calle, también ocurrió un robo en moto. Este anciano estaba con su celular sentado en una esquina y estas motos que al parecer serían las mismas. Primero pasaron para ver que efectivamente este hombre era una presa fácil y luego regresan para quitarle su teléfono. Ojo con esta zona en San Juan de Lurigancho, robos en mototaxis.